Una persona se cae de un vehículo en movimiento, ya que venía agarrado en una tapadera de un BIN. Esto sucedió en el sector 3 de febrero de Sedeño, de nombre José Bernardo Ordóñez, de tan solo 37 años de edad, que fue ingresado a la sala de emergencia del Hospital del Sur. En efecto, compañeros en estudio, ¡dele, dele, dele, dele! En estos momentos nos encontramos en el Hospital General del Sur, ustedes pueden ver totalmente herido. ¡Dele, dele, dele, dele! Cuidado, Víctor. ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele, dele! Ahí estamos, miran ustedes los detalles, herido totalmente. ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Sin miedo, sin miedo! Vamos ahí los detalles, miren cómo está la situación en estos momentos en el Hospital General del Sur. Estamos siempre presentes en estos momentos, miramos los detalles de lo que está pasando. Totalmente herido. Ahí ustedes pueden ver los detalles de lo que está aconteciendo en estas horas de la noche. Siempre presente su servidor. ¡La camilla! ¡La camilla ligero, rápido! Porque es una emergencia, una emergencia. Ahí miramos la situación de lo que ha acontecido en estas horas de la noche. Miren las heridas. ¡Qué difícil la situación en estas horas de la noche! Siempre presente para poder darle detalles de lo que está aconteciendo. Y realmente es complicada la situación. Ahí miran las fuertes heridas de lo que está aconteciendo en estas horas de la noche. Con sus lágrimas en sus ojos. Difícil la situación de lo que está aconteciendo en estos momentos. ...de la colonia 3 de febrero. Y una tapadera de un bin. Él por cuenta no iba agarrado y lo hizo volado. ¿Cómo se llama él? José Bernardo Ortoñez. ¿Cuántos años tiene? 37 años. ¿Dónde sucedió la accidente? En Sedeño. En Sedeño fue un bin, le cayó. Un bin, le levantó la tapadera y lo botó por cuenta el novio. No se había agarrado. Excelente. Íbamos a comprar pescado. Gracias, gracias. Ahí tenemos los detalles. Miren cómo está la situación en estas horas de la noche. Viene totalmente herido. Miren cómo está la situación en estas horas de la noche. Como estamos siempre presentes para poder dar esos detalles. La información correspondiente en estas horas de la noche totalmente herido. Un bin supuestamente le ha caído encima. Ahí miran los detalles ustedes de la información que les estamos dando para poder darles seguimiento. No hay nadie del hospital que pueda ayudar acá. No lo vienen a hablar. Ahí miramos, miren, ahí tenemos a otras personas. El pueblo uniéndose a ayudar, ¿verdad? Junto siempre esta persona, este de la ambulancia siempre ayudando, ¿verdad? La situación que está pasando en estos momentos, en estas horas de la noche. Miren cómo está la situación en los accidentes. Un bin le ha caído encima de sus pies. Qué difícil la situación, miren. Ahí pueden ver los detalles que están aconteciendo en estas horas de la noche. Vamos, mi hermano. Vamos, vamos. Ahí miran ustedes ya entrando a las instalaciones del Hospital General del Sur. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, reportó para ustedes Fabricio Portillo.